Hoy me siento que puedo hacer todo Hoy la luna me invita a seguir Y ella está sentadita en el limbo Diciéndome dónde no hay que ir Ciegamente confío en su mano Y mi sol ahora empieza a salir Que me atrevo a voltear los gusanos Que no dejan crecer mi jardín Y la vida se acuesta a mi lado Y con ella me empiezo a reír Y ahora sueño que voy caminando Por todas las cosas que faltan vivir Y sentir yo y mi jardín Que barato decir que se extrañe No tocarte y sentirte hoy aquí Menos mal que ya entiendo mi tiempo Y lo espero sin mucho pedir Mis amigos revuelven la olla Donde puse mi mejor perfil Y me sobra con barros bailando Festejar para sobrevivir La vida se acuesta a mi lado Y con ella me empiezo a dormir Y ahora sueño y me voy alejando De todas las cosas que supe sufrir Y sentir yo y mi jardín Y sentir yo y tu jardín En la vida se acuesta a mi lado Y sentir yo y quiero babar Koh ojos en mis manos Por siempre yo y제를 Por siempre Quiero huerme al indigno Quiero Y la vida se acuesta a mi lado Y con ella me empieza a morir Y ahora sueño y me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir Y sentir Yo y mi jardín Y sentir Yo y tu jardín Yo y tu jardín